hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a adriel y soces 2017 tengo cuatro mil monedas y ha sido por los vídeos de 30 monedas y si y me voy a fichar a messi a mi gran estrella yuhuu madre mía tío que ya tengo a messi tío que ya tengo a messi ahora a david luiz defensa no tengo mucha defensa pero o santi cazorla o pepe nos vamos a fichar a pepe de central yuhuu madre mía tío madre mía vamos no fichaje tío madre mía messi bebe tío que plantea ella benzema vieto messi vale y nos vamos a hacer un 433 si está aquí vale perfecto vieto vienz también es madre mía tío messi tío madre mía messi vamos madre mía messi madre mía messi madre mía tío yuhuu billeto también todo esto ya sí que puede ser mía dios que delantera messi encima de billeto pepe y esterman excepto por los laterales y los centrocampistas y el portero, que bueno 62 de media, pero ya el tras derecho no que sea muy bueno bueno, siguiente partido entre las Eglés espero que lo ganemos hay nieve, tío, no me digas hay nieve, joder madre mía, tío Messi, tío madre mía, tío a Benzema, Vito y Messi madre mía, tío, que pedazo de delantera madre mía, tío primera bola que toca Messi, tío, y segunda falta, madre mía la puerta directa ufff, que parada venga, vamos, vamos, vamos buena, Pepe madre mía, Messi, tío madre mía, Messi madre mía, Messi, tío vale, banda, banda no me lo puedo creer, tío buena, buena, Messi madre mía qué fichaje Benzema no al palo no no tío golazo vamos vamos Benzema golazo yuhu qué golazo, tío qué gol hombre gol muy merecido vamos merecidísimo el gol porque ya guau golazo de Benzema bueno bueno mal, tío porque joder lo que me ha costado hay nieve, tío hay nieve, tío está neva neva el campo, tío está nevado así que con nieve, tío bueno, pues un 0-1 y ganamos hostia no, tío no, tío no, tío pero qué suerte ah, fuera de juego tío qué dices la que he tenido, tío no, tío la habilidad vale y se añade un minuto perfecto decanso 0-1 ya le agles me lo está poniendo muy difícil tío en serio no pasa atrás, tío el pasa atrás ay, tío venga ya no lo creo buena pris buenísima no, tío pero no se la regale falta, tío falta y roja vamos vamos falta falta y roja tío uno menos se quedan con uno menos qué golazo vamos golazo lo sabía, tío estamos muy, muy bien qué golazo ya está, tío un golazo perfecto 0-2 ya aumentamos con la ventaja y con uno más qué dices, tío en serio, tío ya joder, tío qué asco joder ya, tío ya el almacimiento lleno vale, tío estoy harto ya joder ni un minuto, tío joder qué pesadilla bolazo vale, pues ahora hay que acabar con esto ya porque ya me ha sonado eso, tío casco de almacenamiento joder siempre, tío que siempre que siempre joder venga, tío qué lástima, tío con el partiazo que me está haciendo joder pues ya asegurar la posesión quiero que se acabe ya, tío quiero que se acabe ya pero ya 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 buenísima buenísima Pepe qué central tío qué central sacala rabio tío vale seis años en dos minutos pa' qué dos tío buenísima Longris la lia ahí, tío joder qué parado gracias, tío madre mía la que me han sacado no me lo creo ya, tío para ya de leal vamos final del partido amigo de YouTube ganamos 0-4 en campo leables un saludo y hasta la próxima chao chao